El Reino Unido pone al mundo en shock, dice adiós a la Unión Europea. David Cameron renuncia como primer ministro. La población ha tomado una decisión muy clara de tomar otro camino. Líderes de todo el mundo como François Hollande y Angela Merkel expresan su preocupación por el Brexit. Colombia firma el histórico acuerdo de paz con las FARC. Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. México da su apoyo a Colombia en estos acuerdos. El presidente Enrique Pella Nieto veta la ley anticorrupción. Desabasto en Oaxaca por bloqueos carreteros. Canadá analiza eliminar visas a los mexicanos. Presentan estrategia nacional de inclusión para abatir el rezago educativo. Bloquea el Tribunal Supremo el plan migratorio de Barack Obama. Ratifican a Osorio como director técnico del Tricolor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Hoy por fin ya es viernes, viernes, donde en este momento prácticamente en todas partes del mundo la gente está en shock por lo que ocurrió con la Gran Bretaña. Omar Cepeda, es un gusto siempre saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? Así es, desde la madrugada, hora de México, los mexicanos empezaron a vivir los traumas y el shock de lo que están viviendo los británicos. Muchas consternaciones, aunque también muchas alegrías. Una ciudad dividida. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas. Y por supuesto a todos ustedes quienes nos sintonizan. Este es su informativo. Y por último, le tenemos la noticia al día. En histórica jornada y a través de un referendo, los británicos decidieron finalmente abandonar la Unión Europea. Los resultados reflejan un Reino Unido, como tú decías, Omar, dividido. Muestran una ventaja del 52% para el Brexit, para la salida, y del 48% en favor de permanecer en el bloque comunitario. El número total de papeletas contadas fue de 33 millones 577 mil 342. El número total de votos emitidos a favor de permanecer fue de 16 millones 141 mil 241. El número total de votos emitidos a favor de la salida es de 17 millones 410 mil 742. La salida podría tomar hasta dos años, que se podrían prolongar para fijar los términos y condiciones de la Unión Europea. Entonces, la Gran Bretaña deberá acatar los dictámenes europeos y no podrá formar parte de ninguna nueva negociación. La población, en favor de la salida del bloque europeo, afirma que esta decisión podrá impulsar la economía británica al considerar que el sector empresarial se ha visto afectado por las reglas impuestas por la Unión Europea. Creo que es una consecuencia devastadora. Creo que, como muchas personas han dicho, demuestra el nivel de división y de ira en el país. Realmente es una llamada de atención para la política. Hemos tenido básicamente rebelión contra los líderes de partidos que representan alrededor del 98% de los parlamentarios. Y creo que esto realmente va a sacudir el sistema político. Y mi esperanza de que, supongo, algo bueno puede salir de eso. Uno de los motivos principales de los votantes e impulsores de la separación es el deseo de que el Reino Unido tome por completo el control de sus fronteras y que reduzca el número de migrantes que ingresan a vivir y a trabajar. Los simpatizantes británicos en favor de permanecer dentro de la Unión Europea sostienen que las consecuencias económicas, comerciales y comerciales para el Reino Unido podrían ser catastróficas y temen que el país pueda caer en mediano plazo en una recesión. En los últimos meses se han realizado diversos estudios económicos que analizan los efectos colaterales de la salida. Por ejemplo, en el corto plazo la líder esterlina podría llegar a depreciarse 20 o 30%. De hecho, ya cayó el día de hoy en un nivel histórico no visto en 31 años. El comercio se vería afectado ya que actualmente cerca del 45% de las exportaciones británicas se realizan con la Unión Europea. JP Morgan, una institución financiera, advirtió que podrían perderse hasta 800 mil empleos. La pregunta es si la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría provocar un efecto dominó en otros países. Esa es la gran preocupación que hay reflejada ya en los mercados financieros internacionales. Como consecuencia, Escocia informó que va a modificar sus leyes para realizar un segundo referendo sobre la independencia del Reino Unido. Es decir, hay una especie como de alegría para muchos que creen que el nacionalismo es la salida ya de la globalización, que no ha dejado también para muchos cosas positivas. Y esto que acabas de informar, Pati, es muy interesante sobre el papel de Escocia. Escocia es un territorio que se encuentra al norte de lo que es Bretaña. Está justamente, es un territorio muy nutrido, muy poblado, y votó prácticamente todas sus comunidades de lo que es Escocia para quedarse dentro de la Unión Europea. Y hace unos minutos acaba de dar a conocer esta información que dice que buscará un nuevo referéndum. Hay que recordar que apenas hace menos de un año ellos votaron por quedarse dentro del Reino Unido. Ahora van a volver a votar para salirse y ser independientes de lo que es Gran Bretaña y por ende poder seguir formando parte de la Unión Europea. Estas son las consecuencias justamente del famoso Brexit. Además, el primer ministro británico David Cameron anunció su renuncia al cargo luego de este tremendo revés. La población ha tomado una decisión muy clara de tomar otro camino. Ello requiere una conducción renovada. Haré todo lo que pueda como primer ministro en las próximas semanas y meses. Pero no es lo adecuado que sea el capitán que dirija este nuevo rumbo. El primer ministro dijo que el cambio se realizará antes de la convención del Partido Conservador en octubre. Indicó que el nuevo primer ministro será quien lleve adelante el proceso de ruptura con la Unión Europea. Además, aseguró que no puede haber dudas sobre el resultado ya que la gente votó por la salida y su voluntad debe ser respetada. Estamos hablando de más de un millón de votos de diferencia. Por su parte, Boris Johnson se perfila como el sucesor de David Cameron y externó su beneplácito frente a la victoria del Brexit, que él mismo fue el principal impulsor. Durante la jornada de ayer, la libra esterlina cayó a su menor nivel, le decía yo, en 31 años, luego de los resultados del referendo que dio la victoria al Brexit. La moneda británica sufrió más de cuatro puntos porcentuales de caída. Ahora, el peso mexicano fue una de las primeras víctimas también de este nerviosismo ocasionado por el Brexit, con una devaluación que lo llevó a cotizar por arriba de los 19 pesos por dólar. Analistas coinciden en qué tipo de cambio podría llegar a niveles de 20 pesos por dólar entre hoy y el domingo. Es parte de esta consecuencia. El IBEX de España inició la jornada desplomándose casi 12 por ciento. El DAX alemán alcanza pérdidas de 6.61 por ciento. En Francia el desplome es superior al 7 por ciento. En Asia los mercados de valores cerraron también con pérdidas. Al término de la sesión en Tokio, el índice Nikkei cayó 7.92 por ciento. Así las cosas en todo el mundo. De hecho, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, va a fijar la postura del gobierno de México ante la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Y es que hace más de 40 años, justamente 43 para ser precisos, que Reino Unido forma parte de un bloqueo europeo. Estas son las razones por las que decidió abandonarla. El Reino Unido se unió a la Unión Europea en 1973, cuando todavía tenía por nombre Comunidad Económica Europea. Desde entonces, ha tenido un trato especial dentro del bloque continental. Por mencionar algunos ejemplos, la moneda oficial del Reino Unido es la libra esterlina y no el euro. Asimismo, Gran Bretaña e Irlanda son dos de los países donde la visa Schengen, que permite el libre tránsito de las personas entre los países europeos, no se aplica. Sin embargo, algunos británicos creen que se ha perdido el control de sus fronteras y su autonomía. Es por ello que en 2012, el primer ministro David Cameron abrió por primera vez la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido en la Unión Europea. Esta iniciativa fue aprobada por el Parlamento Británico el 8 de septiembre de 2015 y se planteaba realizar antes de finalizar 2017. Tras su reelección en los comicios de mayo de 2015, David Cameron prometió realizar el referéndum para que los ciudadanos se pronunciaran sobre la pertenencia del Reino Unido en la Eurozona. Desde entonces, David Cameron inició una gira por 20 países de la Unión Europea para negociar condiciones de permanencia del Reino Unido. Finalmente, en febrero de este año, luego de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Cameron anunció que el Reino Unido tendría un estatus especial en la Unión Europea y que el referéndum se realizaría en el mes de junio. Voy a ir al Parlamento y proponer que el pueblo británico decida nuestro futuro en Europa en un referéndum el jueves 23 de junio. La elección está en sus manos, pero mi recomendación es clara. Creo que Gran Bretaña será más seguro y más fuerte, mejor, en una Unión Europea reformada. Nos vamos a enlazar hasta Londres con Marcela Gutiérrez, corresponsal de Notimex. Marcela, pues finalmente triunfó en la salida, el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo se ha tomado esta decisión? ¿Qué se vive en las calles de Londres, por ejemplo? Buenos días desde México. Muy buenos días, Patio Mar, un saludo al Auditorio México al día. Se vive un día histórico de tensión, de sorpresa. Se sabe que el divorcio de la Unión Europea va a ser lento y doloroso. Por supuesto, para los que votaron por salirse a la Unión Europea, hay júbilo. Para los que votaron por permanecer, principalmente aquí en Londres, el 60% de los electores británicos estaba en favor de seguir siendo parte de la Unión Europea. Y, por lo tanto, hay sorpresa, porque ninguno de los rondeos, ninguno de los rondeos en esta ocasión pudo predecir que la campaña por el LIF, la campaña para salirse a la Unión Europea, iba a ganar este referéndum del día de ayer. Y, curiosamente, algunos votantes mencionaron esta mañana que votaron por salirse, pensando que en realidad se iban a quedar, que un voto no iba a ser suficiente para poder salirse de la Unión Europea, mientras que uno más decía, yo quería salirme de la Unión Europea, pero no quería que David Cameron renunciara como primer ministro. Con las consecuencias de este resultado, donde el 52% votó en favor de una salida, el 48% en favor de permanecer, cobraron su primera víctima en la Libra, que se desplomó, en cuanto se dio a conocer el primer resultado, que fue en un pueblo en el noreste de Inglaterra, que se llama Sunderland, el primer pueblo en donde se dio a conocer el resultado, en favor de una salida de la Unión Europea. Y así, toda la noche estuvimos muy pendientes de los resultados, de la reacción de los mercados, de la reacción de la Libra. También hoy en la mañana, como lo mencionaban muy bien en los reportajes de México al día, el FTSE 100 cayó estrepitosamente, cayó de manera estrepitosa. Aquí tenemos la información en frente de nosotros. Y fue de 8.5% la peor caída, 550 puntos se desplomó para ubicarse en las 5.788 unidades. Una pérdida en tan solo las primeras horas de operaciones de 1.200 millones de libras para las distintas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Estamos muy pendientes de todas las reacciones políticas. La primera fue la aparición y el mensaje muy esperado del primer ministro David Cameron, que salió a decir que renunciaba al cargo para dejarle la puerta abierta a otro líder del Partido Conservador que pueda llevar las negociaciones con la Unión Europea. Y también tenemos, por el otro lado, a Boris Johnson, que es un ganador de este referendo. Él fue uno de los defensores y de los insultores de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Él, bueno, de una manera muy sombría, no hay festejo, no hay júbilo en su cara porque sabe que el país está dividido, pero de alguna manera dice Reino Unido sigue siendo Europa, seguimos siendo europeos, aunque desde luego él, el popular político, es uno de los que se perfila para suceder al primer ministro británico David Cameron. Así están las cosas por ahora. También hay un referéndum sobre la mesa que ya anunció la ministra principal de Escocia, Nicolás Churchill, y es una posibilidad que en un futuro vuelva a haber un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido. Esto ha provocado un efecto dominó. El desastre económico que se había pronosticado unos días y los meses previos al referéndum del día de ayer se está convirtiendo en una realidad en el sentido de que los mercados financieros están cayendo. Hay un descalabro también en el sistema político británico con la renuncia de David Cameron. Hay en la mesa un referéndum, un segundo referéndum por la independencia de Escocia y también en Europa, esperando el efecto dominó que pudiera generarse en otros países de Europa que quisieran también tener el mismo referéndum como el que tuvo ayer el Reino Unido. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Así es, Marcela. Además de que se habla ya de una sociedad muy dividida, algo que mencionaste en distintos aspectos, no solo los que votaron a favor y en contra, sino también en sectores como la migración, lo cual se está generando un cierto racismo. Yo veía imágenes ahí de Boris Johnson cuando salía de su casa como un chico que iba en bicicleta le empezó a gritar improperios de manera directa. Es decir, hay una sociedad muy dividida que también puede generar cierto tipo de problemas. Estaba viendo una estadística donde la gente con edades de entre 18 y 24 años votaron por quedarse en la Unión Europea con el 64%, pero los mayores de 65 años, la población mayor de 65 años votó en un 58% por estar ahí, pero también se habla de mucha ignorancia por este voto, un poco lo que ya comentabas. Pues para muchos esto ha sido visto como el voto del enojo, el voto de la insatisfacción, pero mucho de ese enojo está asociado a las políticas, no de la Unión Europea, sino de las políticas internas, de la falta de controles migratorios dentro del Reino Unido, también la crisis del 2008 que ha tenido un efecto hasta ahora y las familias, los trabajadores están muy enojados con esta situación y por eso muchos analistas han calificado este voto como el voto del enojo y el voto en contra de los líderes de este país, en contra de los gobernantes, además de que por supuesto hay un desdén sobre la manera en que se manejan las cosas de la Unión Europea, la burocracia de la Unión Europea que es costosa, que es lenta y que al final dicta muchas de las reglas y de las regulaciones que tenemos en el Reino Unido. Esos son los argumentos que se están dando en este momento y previos también durante los cuatro meses de campaña, fue una campaña larga para el Reino Unido, cuatro meses de desgaste político y la gente yo creo que al final lo que quería es que esto terminara, que esto acabara, que se dieran los resultados y seguir como se dice en inglés, business as usual, seguir con sus cosas, con sus negocios, con su vida cotidiana. Esto no sucedió porque lo que vemos ahora es que van a ser más días de incertidumbre, más días de volatilidad y nosotros estaremos muy pendientes de lo que se espera en las próximas horas y desde luego en los próximos días. Gracias Marcela Gutiérrez, corresponsal de Notimex en Londres. Un fuerte abrazo, buenas tardes, seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego, también tenemos en la línea telefónica Adolfo Labordel es especialista en temas internacionales, quien nos dará su primera lectura sobre pues esta crisis institucional, política, social, económica, en fin, difícil de digerir lo que está pasando a pocas horas de que se dio el resultado del Brexit allá en Gran Bretaña. Gracias Adolfo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos. ¿Cuál es tu primera lectura al respecto? Bueno, pues mi primera lectura es que efectivamente estas amenazas, esta coyuntura internacional, global, regional, tuvo que ver mucho en la decisión de los británicos para separarse. Se habla del miedo, se habla de esta visión conservadora, de no querer seguir en este proceso de integración a la Unión Europea, con todo lo que ello indica. Y al final de cuentas, repito, pues gana una sociedad mucho más compacta, una sociedad que de alguna u otra manera se resiste a entender estas dinámicas globales y regionales y por supuesto le da un duro golpe moral y políticamente hablando a lo que es el proceso de integración en la Unión Europea. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Patti, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues de los pocos analistas, sin duda que no le titubeó el pulso, fue Adolfo de la Borde en prácticamente decir que la salida era inminente de la Unión Europea. Adolfo, una lectura que se da es, ¿podría ser una crítica también a la globalización que ha dejado poco a los ciudadanos? Sí, mira, lo vimos, es un proceso que viene en decadencia, hay que dar seguimiento a los procesos globales, primero fue el GAT, posteriormente el GAT cae en una crisis, da paso a la OMC, y después cuando estos acuerdos globales no pueden trascender, se da un proceso de subregionalización, ya no vamos a hablar de grandes proyectos globales, nos empiezan a dar acuerdos bilaterales de libre comercio o subregionalización, y en América Latina tenemos un montón, y en el mundo otros tantos, ¿no? Y bueno, esto habla un poco de esa falta de entendimiento, de esos procesos mucho más complejos, donde participan muchos estados, y en donde cada uno de ellos no quiere ceder, y precisamente la Unión Europea es eso, ceder en pro de la comunidad regional, y en este caso la Unión Europea, y pues vemos que los ciudadanos ya no están de acuerdo cuando están dando más, de acuerdo a su óptica que otros estados. Claro, y es que finalmente la gente dice, bueno, ¿y a mí en qué me ha beneficiado la globalización? Si no hay empleo, si no ha mejorado mi nivel de vida, ¿no? Especialmente entre los británicos, pero además afloran otros asuntos, el racismo, la división, y la preocupante posibilidad del resurgimiento del nacionalismo. Sí, efectivamente, ya se ven algunas, se escuchan algunas voces al interior de Francia, los austriacos estuvieron a punto de tener también una catástrofe en términos políticos, y que están llamando también a referéndus locales, nacionales, que pueden imitar el proceso sucedido en Reino Unido. Así es, Adolfo, además de ello, pues también se prevé sismas políticos, veíamos ya a Escocia, que va a buscar un nuevo referéndum para independizarse de Reino Unido, pero eso también puede causar un efecto dominó hacia otras zonas, por ejemplo, España, que, bueno, los catalanes también han buscado esta cierta independencia del país ibérico, y que, bueno, ahí la política ha jugado otro papel, puesto que no les han permitido, bajo ninguna lógica, justamente esto, un referéndum. Sí, por supuesto, además de eso, hay otros esquemas que hemos perdido de vista, los británicos están en una isla, y eso, lógicamente, nos guste o no, el determinismo geográfico, hay teorías que explican eso, ayuda mucho a explicar también esta desconfianza de los británicos en el contexto europeo. Y, bueno, también hay otros elementos que pueden explicarlo, quizá los británicos se sientan más cómodos al interior de su organización denominada Commonwealth, y es ahí donde ellos posiblemente se refugiarán en este proceso nuevo que los va a poner en una nueva dinámica en las relaciones internacionales. Excelente. Adolfo Laborde, como siempre, muchas gracias por tu análisis, y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Muy buen día. Buenos días. Bueno, distintos personajes y líderes a nivel mundial han reaccionado sobre lo que ocurrió hoy. François Hollande pidió a la Unión Europea que se centre en evitar la contaminación del Brexit y proponer de inmediato un nuevo producto para Europa. Vamos a preparar, junto con la canciller Angela Merkel y las autoridades europeas, la estrategia a seguir en las próximas horas ante la salida del Reino Unido. La canciller alemana Angela Merkel aseguró que el triunfo del Brexit significa un golpe contra Europa, y el proceso de unificación que estaba en la región. Por su parte, Donald Trump dijo que la decisión de los ciudadanos británicos sobre salir de la Unión Europea, dice él, para que vea usted el asunto del nacionalismo y de las tonterías, es algo fantástico, según Trump. Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo que la victoria de los partidarios del Brexit es una cuestión interna del pueblo británico. y del caos europeo nos venimos a la paz en América Latina. Y ojo, porque el domingo hay elecciones en España, así que el lunes aquí les tendremos toda la información al respecto, otro evento importante allá en el viejo continente. El taller fue un día histórico para el pueblo colombiano. En La Habana, Cuba, se firmó el acuerdo de cese al fuego definitivo entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En él se presentaron las reglas que lleven a un cese al fuego bilateral. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que este acuerdo llena de fe y esperanza a sus con nacionales acostumbrados a la violencia y a la guerra. Damos vuelta a esta trágica y larga página de nuestra historia. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas. Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. Por su parte, el representante de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timoshenko, habló sobre la importancia de terminar con el conflicto armado más longevo de la región sudamericana. Dijo que es el primer paso y que la paz se ve más cerca que nunca. Este sea el último día de la guerra. Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al juego y de hostilidades bilateral y definitivo. Un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas. No será todo color de rosa y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado. La Organización de las Naciones Unidas será la encargada de verificar el desarme. Su secretario general Ban Ki-moon refrendó el compromiso del organismo con la paz en Colombia. Las Naciones Unidas estamos decididos a hacer todo lo posible para que, junto con el gobierno y las FARC-EP, podamos convertir este extraordinario proceso de negociación en la implementación ejemplar de los compromisos Trabajemos ahora juntos para que la promesa de la paz que se sella hoy en La Habana se haga realidad en Colombia. También habló el presidente de Cuba, Raúl Castro, uno de los principales mediadores en este conflicto. La paz no es utopía. Es un derecho legítimo de cada ser humano y de todos los pueblos. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. Ahora falta la cereza en el pastel, es decir, la firma del acuerdo final que se realizará en Colombia lo antes posible. Así lo aseguró el presidente Santos. Dijo que este es el punto de partida de una Colombia incluyente e hizo un llamado a la unidad. El presidente Enrique Peña Nieto estuvo en La Habana y en Cuba para atestiguar precisamente la firma de este acuerdo. Su llegada elogió el esfuerzo del gobierno cubano para ayudar en este proceso de paz. El presidente Peña Nieto dijo que el gobierno mexicano va a acompañar este proceso de paz en las etapas que vienen. México será parte de varios esfuerzos que vienen asociados a este proceso de paz, como es la misión que el Consejo de Seguridad de las Unidas ha determinado participe en este proceso, como es también el acompañamiento que México hará a este esfuerzo para lograr eliminar las líneas que hay ahí en Colombia. Vamos a una pausa. Esto es México al Día. Edelmiro Franco, corresponsal de Notimex allá en Colombia, lo tenemos listo para que nos dé su informe y su reporte sobre cómo se encuentra en este momento yo creo que celebrando la sociedad colombiana después de la firma histórica sobre el cese al fuego que prácticamente ya es el punto final o el punto prácticamente último para que se firme la paz allá justamente en Colombia. Muy buenos días, Edelmiro. Gracias por estar con nosotros en México al Día. Buenos días, buenos días. ¿Cómo son las reacciones en esta mañana de la prensa, de los políticos, de la comunidad empresarial, pero sobre todo de la sociedad después del acuerdo de ayer en La Habana? Sí, hoy Colombia ya está en el primer día donde en La Habana ayer se selló prácticamente este capítulo de la guerra y se silenciaron los fusiles de las FARE en esa confrontación que ha tenido durante 52 años con el Estado colombiano. Las reacciones, aquí digamos, toda la prensa colombiana, todos los grandes medios de comunicación, El Tiempo, Semana, la cadena Caracol, los medios regionales, titularon con júbilo esta firma del acuerdo en La Habana de cese al fuego de hostilidades y dejación de armas. Los partidos políticos también reaccionaron las centrales obreras, organizaciones de derechos humanos, víctimas de las FARE como Ingrid Betancur, como Clara Rojas que estuvieron seis años secuestradas, familiares de diputados que fueron asesinados durante un secuestro, también reaccionaron a favor del acuerdo de ayer, a favor de la paz que ya se va a firmar en, estamos diciendo, en los próximos 40, 60 días. Sin embargo, hay que decir que en Colombia no hay una, un consenso generalizado frente al proceso de paz, frente a lo que viene y lo que sucedió ayer. Hay unas voces todavía que se oponen fuertemente, voces que vienen de la derecha colombiana, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, también está el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, sectores ganaderos, por ejemplo, como el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, que le han dicho prácticamente no a este proceso, que han cuestionado mucho los diálogos de paz, que dicen que se les está entregando Colombia a las FARC, que es una estrategia de las FARC para tomarse en el poder, que las FARC van a regresar, que tienen todas las posibilidades de generar terrorismo urbano. Es decir, esa es la postura de ese sector, pero la gran mayoría de todas maneras sí hay una sensación a favor, hay esperanzas, porque este proceso de paz, y una vez que se firme ya la paz en cuestión de 60 días, va a tener beneficios, beneficios de tipo social, en inversión social, va a haber el crecimiento económico, se tiene calculado que va a crecer el PIB entre 1.5 y 2% anual, vienen también mayores inversiones, el medio ambiente también se va a beneficiar mucho. Por ejemplo, hay un informe que dice que con la paz se puede Colombia digamos tener 7.2 billones, unos 3.5 mil millones de dólares que Colombia se puede economizar sólo en la parte de degradación del medio ambiente. Es decir, los beneficios de la paz son enormes. Lo que ocurrió ayer fue algo colosal. Perfecto, Edelmiro, qué gusto saludarte, un abrazo desde México y sobre todo recordarle a nuestro auditorio Edelmiro que fueron 50 años de conflicto, que hubo muchos pasos previos hasta finalmente poder alcanzar esto que va a permitir pacificar completamente a Colombia. Sin duda, como tú dices, la paz es algo que todo mundo desea finalmente. Sí, correcto, así estamos. Sí, Colombia tiene, este es un conflicto que viene de 1948. Incluso en Colombia se hicieron varios intentos de acuerdo que han fracasado. La primera negociación se dio en el gobierno de Elisario Betancur entre 1984 y 1986. Ese proceso fracasa y tuvo un final muy cruel. Y es durante ese periodo de 1985 a 1994 se dio en Colombia lo que se conoce como la Guerra Sucia y ahí, por ejemplo, fueron asesinados más de tres mil militantes de izquierda, la mayoría de ellos de la Unión Patriótica y la Unión Patriótica fue un partido político que surgió a partir de las negociaciones en el gobierno conservador de Elisario Betancur. Ahora, la gran apuesta ahora en este proceso es que esa parte de seguridad no vuelva a ocurrir. El presidente Gaviria lo estaba diciendo en las últimas horas, el gobierno tiene que asegurarse que no vuelva a ocurrir esa tragedia del primer acuerdo, esa masacre de líderes sociales y de izquierda. Eso no puede volver a ocurrir en esta negociación y aquí no puede morir más colombianos por una diferencia política. Ese es el mensaje que están dando tanto líderes como el expresidente Gaviria y líderes de la izquierda colombiana. Edelmiro Franco, te apreciamos mucho, mucho de verdad tu reporte desde Colombia y nos mantenemos en contacto, en permanente comunicación. Un abrazo nuevamente hasta allá, hasta Colombia. Buenos días para México. Bueno, la firma de este acuerdo termina, como le decía, con más de 50 años de hostilidades. Por cierto, México fue uno de los países sede de las primeras pláticas para tratar de alcanzar la paz. Veamos parte de los puntos más álgidos de ese conflicto. Colombia vive desde hace más de 50 años el conflicto armado más antiguo de la historia moderna de América Latina. Los principales actores involucrados son el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En un principio las FARC iniciaron como un movimiento agrario en defensa de las tierras tras la llegada del capitalismo. Sin embargo, con el paso de los años su lucha se intensificó y se volvió violenta al sumarse grupos paramilitares, cárteles del narcotráfico y bandas criminales. Desde 1981 los diferentes gobiernos de Colombia han intentado negociar con la guerrilla en busca de la paz. Sin embargo, todos los esfuerzos habían fracasado. Fue hasta finales de 2012 cuando el presidente Juan Manuel Santos informó que ambas partes habían firmado una hoja de ruta para lograr la paz. Es un acuerdo para terminar el conflicto. Contiene las condiciones que el gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garantías. Por eso un punto de la agenda es precisamente el fin del conflicto. Es decir, lo que pasa cuando cesen definitivamente las acciones militares. Las primeras negociaciones iniciaron en Oslo, Noruega. Posteriormente los diálogos se trasladaron a La Habana, Cuba, siendo estos dos países garantes en este proceso pacificador para posteriormente unírseles Venezuela y Chile. Tras cuatro años de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, se han alcanzado acuerdos sustanciales en los cinco puntos de la agenda que comprenden una política de desarrollo agrario integral, el abandono de las armas, la entrada de los rebeldes desmovilizados en la vida política legal, la solución de la problemática del narcotráfico y la reparación a las víctimas del conflicto. Al concluir las negociaciones, las FARC proponen que el método de refrendación de los acuerdos sea en una asamblea nacional constituyente. Por su parte, el gobierno de Colombia insiste en un plebiscito que avale los acuerdos. Con esto, se pondría fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado cerca de 220 mil muertos y 25 mil desaparecidos. Así las cosas en Colombia, sin duda, una buena noticia. Vámonos a otros temas. El presidente Enrique Peña Nieto vetó la Ley General de Responsabilidades Administrativas por considerarla excesiva y que haría inoperante el reciente Sistema Nacional Anticorrupción al obligar a millones de particulares a presentar sus declaraciones patrimoniales. En ejercicio de la Facultad Constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como Facultad de Beto, la presentación de las declaraciones de millones y millones de mexicanos que salen todos los días a ganarse la vida de forma honesta, en nada ayudaría a combatir la corrupción y en todo perjudicaría su vida privada y podría en riesgo sus derechos humanos. También Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia, informó que por ello se devolvió al Senado de la República para su análisis el artículo 32 inciso B y C de dicha ley y otros 15 artículos. Explicó que el Beto considera que esta ley inhibirá a los particulares a presentar servicios o comparar o comprar productos a gobierno y afectaría beneficios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros temas. Y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que el diálogo que tuvo con el secretario de Gobernación Osorio Chonco, representantes de la CENTE, es una buena noticia y un primer acercamiento que indica una ruta de solución a la situación que se está viviendo en Oaxaca. Buen primer encuentro que da una ruta que nos pueda llevar a que este conflicto se solucione. Desde la Secretaría de Educación Pública, desde las atribuciones que tenemos, estaremos muy pendientes dando seguimiento a los próximos acontecimientos. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio, me informó que se buscarán alternativas para llevar el abasto de alimentos que distribuyen las tiendas de Iconse en Oaxaca y por lo pronto anunció que ya hay avance en la distribución de leche fresca. Seguimos trabajando en un diálogo cercano con las autoridades municipales en el ánimo de reabrir estas rutas de abasto. De nuevo, cuatro en Valles Centrales, rutas de abasto, ocho en la Mixteca y diez en la zona que abastece Alismo, Costa y Papaloapan, porque hoy está generando incomodidad y dificultad sin perjuicio de más de uno y medio millones de habitantes de estas comunidades que atendemos. Por su parte, el vocero de la presidencia Eduardo Sánchez dijo que el gobierno federal trabaja estrechamente con las autoridades de Oaxaca para enfrentar la situación de esa entidad. Existe una estrecha coordinación entre el gobierno del estado de Oaxaca y sus autoridades con todas y cada una de las dependencias del gobierno de la república que desde un inicio ha manifestado su total apoyo al gobierno del estado para que los habitantes de aquella entidad tengan condiciones de bienestar y de desarrollo aceptables. A pesar de la mesa de diálogo instalada en la Secretaría de Gobernación, los integrantes de la CENTE mantienen sus bloqueos en ocho puntos carreteros en Oaxaca. Por cuarto día consecutivo, las escuelas oaxaqueñas están cerradas. Vamos a hacer una pausa. Está sucediendo México al Día. Buenas noticias. A partir del 1 de diciembre de este año, Canadá podría eliminar el requisito de visa para mexicanos según un artículo publicado este jueves en el diario canadiense The Globe and Mail. De acuerdo con fuentes oficiales, ojo, el gobierno del primer ministro Justine Trudeau, Ottawa, pedirá garantías de México en el levantamiento de las restricciones de visado. Esta decisión podría ser anunciada justamente, ahí se adelantó el medio, el próximo martes de 28 de junio después de la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con el primer ministro canadiense, que además hay que recordar que el ministro canadiense lo prometió en campaña. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa se reunió con la nueva embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Conversaron sobre diversos temas de la agenda bilateral como la cooperación internacional, migración y seguridad. En otros asuntos, la estrategia nacional de inclusión es el esfuerzo más amplio para combatir la pobreza e incrementar la igualdad, afirmó el vocero del gobierno de la presidencia, Eduardo Sánchez. Es sin lugar a dudas el esfuerzo más amplio, ambicioso, integral y transparente que se haya emprendido en México para abatir la pobreza. Es posible también que ningún mexicano esté condenado a ser pobre por el hecho de haber nacido en una familia en pobreza. El objetivo es que este año 2.2 millones de mexicanos salgan del rezago y que 21.2 millones de personas se incorporen al Seguro Popular y al Seguro Social. Además, anunció la Jornada Nacional de Alimentación. Se buscará promover y acompañar los esfuerzos de los mexicanos para alcanzar una alimentación que sea sana, variada y suficiente. Este despliegue de programas alimentarios que se complementan a los que tenemos en Prospera, en Liconsa y de Liconsa habrán de traducirse en mejor nutrición especialmente para niñas, niños, mujeres embarazadas o en lactancia y adultos mayores. Los secretarios de Educación Pública Aurelio Nuño y de Desarrollo Social José Antonio Emílio afirmaron su compromiso para abatir el rezago educativo. Dijeron que la prioridad es sacar de esta situación a cerca de 1.5 millones de mexicanos que no han concluido la primaria en los meses. El secretario de Educación informó que de diciembre al 2012 a junio del 2016 se han sacado de este rezago a 2 millones 568 mil 536 personas. Zona lo que representa un incremento de 20% en relación con la pasada administración. La meta de este año es de 1 millón y más de personas y hoy les puedo informar que ya hemos cumplido con 629 mil 499 personas. Es decir, tenemos ya un avance de 41% de la meta para este año. 1 y medio millones de mexicanos que por razones de pobreza interrumpieron sus estudios habiendo terminado la primaria podrán voltear a ver a la secundaria habiendo terminado la secundaria podrán encontrar alternativas de educación superior. ¿Qué es lo que está pasando en otros lugares de nuestro país? Aquí le decimos. El rector de la UNAM Enrique Graue se reunió con los rectores de las universidades de Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo y la Complutense de Madrid para crear la Unión Iberoamericana de Universidades. Esto a fin de tener una voz coordinada en temas que les afectan y que son primordiales en el ámbito del conocimiento. De acuerdo con el doctor Graue a través de la unión se acrecentarán los esfuerzos de investigación conjunta y se promoverá la cultura y el lenguaje hispánico. Este jueves se reunieron Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México para revisar el ejercicio presupuestal aprobado para la ciudad. Además, abordaron los avances en proyectos de movilidad e hidráulicos así como los recursos destinados a las líneas 12 y A. Videgaray reiteró su disposición a seguir trabajando en la atención de los proyectos prioritarios para la capital. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública firmó un convenio con la Cruz Roja Mexicana para trabajar de manera coordinada en lo que será la atención de llamadas de emergencias médicas mediante el número único a nivel nacional 911, el cual es gratuito y operará en todo el país en junio de 2017, esto con el objetivo de optimizar la operación y funcionamiento de este mecanismo de atención ciudadana. Un tribunal colegiado con sede en Tabasco otorgó un amparo al ex gobernador Andrés Granier, quien actualmente se encuentra preso acusado de lavado de dinero por más de 35 millones de pesos. Dicha resolución busca que se tomen en cuenta las pruebas que ofreció el ex mandatario durante la etapa de apelación contra el auto de formal prisión y que no fueron admitidas por un magistrado. Hoy en México Sano la doctora María del Carmen García Ruiz, especialista en artroscopía y cirugía del deporte nos habla del pie plano. Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos sobre pie plano. El pie plano es una alteración en la forma del pie que puede ser funcional o puede ser estructural. Normalmente el pie se compone de huesos, articulaciones y ligamentos que son los que le dan forma a la misma y que nos permiten poder caminar con un paso que sea funcional. Es decir, apoyando primero el talón después la parte de los metatarsianos que viene siendo el cojinete y después con el dedo. En los niños que son menores de dos años no es valorable un pie plano debido al cojinete graso que se tiene. A partir de los dos años normalmente es entre los dos y los tres años el pie empieza a tomar tanto fuerza muscular como la estructura adecuada de una pisada normal. ¿Esto para qué nos ayuda? Porque nosotros como médicos y como papás podemos diagnosticar a un niño con pie plano a partir de los dos años de edad. Cuando va creciendo el niño si presenta dolor caídas frecuentes que cuando haga ejercicio o caminatas largas se empiece a sentir dolor a manera de que se quiera quitar los zapatos esos son síntomas que nos ayudan a poder diagnosticar un pie plano. Si el niño lo presenta es indicado ir con el médico en este caso el ortopedista y de preferencia un ortopedista pediatra para que sea revisado el niño. Si nosotros encontramos alteraciones en cuanto a la funcionalidad es decir que los ligamentos o los músculos sean débiles este tipo de pie plano se puede prevenir ya sea con ejercicios que se le pueden indicar a los niños como caminar descalzo uso de zapatos adecuados uso de plantillas. Si el niño presenta alteraciones ya estructurales sí se requiere de otro tipo de tratamientos en esos casos que pueden llegar a ser quirúrgicos. Es muy importante la prevención que se les da a los niños revisar a los niños desde chiquitos hacerlos o más bien realizar ejercicios para que tengan músculos y tendones fuertes. Reino Unido deja a la comunidad europea después de 43 años. La libre esterlina se deprecia como hacía 31 años no se veía y arrastra a las bolsas europeas. Renuncia David Cameron como primer ministro británico. En América Latina el gobierno de Colombia y las FARC firman histórico acuerdo rumbo a la paz definitiva. El presidente Enrique Peña Nieto beta ley anticorrupción. Desabasto en Oaxaca por ocho bloqueos carreteros. A partir de diciembre Canadá elimina visa para mexicanos. Fin de semana de fútbol se jugará la final de la Copa América y eliminatorias de la Eurocopa. de la Copa América y eliminatorias de la Copa América en el marco del vigésimo tercer aniversario de Canal 22 se develó la placa que otorga el nombre de José María Pérez Gaya al estudio principal de la televisora. En la ceremonia estuvo el secretario de Cultura Rafael Tobar y Teresa Lilia Rosbach de Pérez Gaya y Ernesto Velázquez director de Canal 22. El escritor y ensayista José María Pérez Gaya fue director fundador del Canal 22 durante su gestión de 1993 al 2000 la televisora se convirtió en una referencia de la televisión cultural de toda Iberoamérica. Queremos celebrar su memoria en nuestro aniversario como un acto de justicia y reconocimiento para quien encabezó hace más de dos décadas los esfuerzos para que existiera un nuevo canal cultural en México. Es un proyecto que no solamente ha continuado sino se ha enriquecido se ha mejorado de muy buena parte por las bases la parte conceptual yo creo que la más importante de todas que Chema le marcó al canal. Viernes de cine el fin de semana no solo hay que ver fútbol también está el séptimo arte para ello está listo Eduardo Marín como siempre darnos sus recomendaciones Eduardo muy buenos días ¿cómo estás? es un placer saludarte Eduardo ¿cómo se ha hecho? se quedará en una sala de cine Eduardo ¿qué? Eduardo ¿qué? no oigo nada no nos halles Eduardo buenos días bueno bueno ¿estás al aire? ay perfecto muchas gracias Omar papi muy buenos días bueno pues mira sigue nuestra cartelera la exhibición de películas europeas sobre todo francesas lo cual pues siempre hay que celebrar porque representa una opción atractiva para los cinéferos aunque sean películas que están en muy pocas salas en esta ocasión vamos a hablar a recomendar de la producción francesa Marguerite Margarita que es una historia peculiar que siempre capta nuestro interés una historia realmente sorprendente la de una mujer adulta millonaria en el París de los años 20 cuya opción es cantar ópera y que organiza lujosas veladas musicales en su mansión porque está convencida que ella es una cantante aunque la verdad que nadie se atreve a decirle pues es que tiene una voz horrible que canta terriblemente y bueno es una película con varias virtudes cualidades es una es un relato sutil una historia aguda con profunda visión humana es una historia individual cálida afable emotiva que además refleja el ambiente artístico y cultural de los años 20 cuando la capital francesa era sin duda la capital mundial de la cultura y también destacar la actuación de la actriz francesa Catherine Frost en el papel principal el de Margarita que es una actuación sutil precisa muy efectiva en fin una película que vale mucho la pena y que es una gran opción en nuestra cartelera esta película francesa Margarita muy bien pues hay muchas buenas opciones que ver este fin de semana muchas gracias como siempre muy buenos días buenos días y pues sí hoy también al día con la moda y hasta lista Jimena Cardona buenos días bienvenidos al día con la moda soy Jimena Cardona y el día de hoy vamos a hablar de las redes sociales y el mundo de la moda vivimos en la época de las redes sociales es innegable que en la actualidad estas comunidades virtuales son de gran importancia en la sociedad y la industria de la moda no es la excepción las marcas los editores y los diseñadores aprovechan esta gran necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento y han sabido capitalizarla a su favor las redes sociales han transformado la base de fans de la industria y el alcance de las marcas lo que antes era un mundo de glamour inalcanzable exclusivo para modelos fotógrafos y editores hoy se ha convertido en accesible para todos y esto ha revolucionado la manera en como se aprecia la moda un desfile que tardaba semanas en llegar al público real hoy es transmitido en vivo por internet lo cual atrae una audiencia de millones de personas en el mundo entero y esto por supuesto se refleja en las ventas otro fenómeno importante que ha impactado el universo fashion es Instagram esta red social que está llena de mujeres jóvenes que usan esta plataforma para expresar su pasión por la moda y lo logran con gran éxito cada foto que publican consigue miles de likes la ropa que usan se agota en las cenas en cuestión de horas y todo esto gracias a que la propia red les permite tener una gran capacidad de interacción con sus seguidores las redes sociales también han cambiado el mundo de los medios impresos actualmente los bloggers han logrado romper el monopolio de las revistas y tienen la capacidad de llegar a un público muy amplio tienen miles de seguidores fieles en sus cuentas que no solo leen lo que escriben también compran lo que recomiendan leen lo que sugieren y se han convertido en una herramienta básica para cualquier marca que quiere tener una comunicación cercana y efectiva con sus clientes definitivamente la transformación digital en el mundo de la moda ha favorecido tanto al cliente como a la industria y no sabemos hasta donde nos llevará esta revolución el timeline es el nuevo campo de juego les agradezco mucho que me hayan acompañado les recuerdo mis redes sociales y mi blog soy Jimena Cardona esto fue Al día con la moda y tú y yo nos vemos la próxima semana hoy es viernes en corto y en punto de las ocho y media de la noche no se pierda la entrevista con Jaime Labaside el exdirector de la Academia Mexicana de la Lengua aquí un adelanto no creo en la palabra inspiración yo creo más bien en la palabra trabajo en la palabra constancia en la palabra esfuerzo se trata Patricia un poco de acumulación no es broma cuando le digo que tengo mucha edad en unos cuantos días más cumpliré 77 años y mis primeros poemas se publicaron en 1958 mi primer libro en 1960 quiere decir que tengo una trayectoria acumulada pues que le voy a decir de 66 68 años por lo menos de manera que a lo largo de todos esos años algo alguna tontería habré evitado finalmente y algo habré hecho más o menos bien yo escribo poesía y escribo crítica o textos de ensayo pero son formas completamente distintas de expresión y por consecuencia de redacción no no es lo mismo un ensayo tengo que empezar a buscar la cita adecuada no caer en una tontería sino citar adecuadamente son métodos diferentes uno de los más altos honores de mi vida si no el más alto de todos ser el representante de la lengua en la que el pueblo mexicano se expresa ser el director de la academia en la que en cuya digamos lengua han escrito los mejores escritores de nuestro país que puede ser sino timbre de mayor satisfacción un enorme motivo de orgullo esta mañana nos da mucho gusto que está aquí en el estudio de Música al día esta mañana damos la bienvenida en el estudio de Música al día bueno pues esta mañana está aquí en el estudio nuestro compañero conductor él es Glenn Rodrigo Magaña y él nos viene a hablar de pues un programa que está dedicado al arte la música pero sobre todo a la cultura del ayer espacios vintage Glenn qué gusto que estés aquí muy buenos días muy buenos días muchas gracias por la invitación esta que también es tu casa televisión educativa claro y platícanos de qué se trata este concepto televisión educativa va a lanzar por primera ocasión en redes sociales un programa que es una revista cultural turística artística y bueno qué es lo que integra espacios vintage en su estructura tiene una entrada que simula o evoca aquellos programas como la dimensión es conocida Alfred Hitchcock presenta los años maravillosos Soul Train películas antiguas como El Padrino entre otros videos antiguos tenemos en cada entrada de cada programa pues una versión distinta dependiendo la temática y tejemos algún género musical llámese bossanova bolero rockabilly swing etc de sellas acid manejamos se manejan distintos géneros musicales dentro de espacios vintage lo ligamos con un arte con alguna manifestación artística esto quiere decir por ejemplo hay un programa el primer programa que se llama recuerdos del swing invitamos al director del museo del tiempo de Tlalpan que es Marcus Frenner él nos habla acerca del reloj hablamos un poco acerca de la historia del reloj lo tejemos con el Lindy Hop el Lindy Hop era el movimiento dancístico dentro del swing cuando las grandes bandas tocaban el baile que se creó se llama Lindy Hop a nombre de un aviador que se llamaba Lindy que fue el primero en cruzar el Atlántico en llegar a Europa de América a Europa y bueno en ese tiempo en los titulares aparece el nombre de Lindy que era el nombre del aviador y Hop por el brinco de ahí se crea el Lindy Hop hay una compañía en México que se llama Swing México que bueno por ahí nos enseña algunos pasos y en la parte musical que es muy importante para ilustrar el ritmo está la Calacas Jazz Band eso es lo que van a poder ver además de que hay una una cápsula turística relacionada al tema que es Harlem en Nueva York que es el lugar donde se crea el swing y se crea el Lindy Hop y adicional al programa esto es lo que va a aparecer al aire adicional hay un bloque web musical en el cual tiene una entrada medio graciosa medio humorística y tiene ese tratamiento de los elementos que se manejan los que participan bueno me encuentro yo dentro de la conducción junto con una voz en off celestial que es nuestra queridísima Musa Vintage que aparece de repente en el programa ella es Alejandra García que es locutora del Instituto Mexicano de la Radio y bueno se encuentra en Horizonte una gran institución aquí aprovecho para hablar del Imer y bueno un excelente productor que es Rafa Nariz así es y bueno el estreno de Espacios Vintage es el 26 de junio a las 8 de la noche pasado mañana pasado mañana el domingo tranquilos entran a la página de Televisión Educativa en la Mediateca en YouTube y en Facebook y Twitter se va a estar promocionando y al aire en Aprende TV el viernes 8 de julio a las 11 horas se estrena con repetición en el mismo canal Aprende TV a las 9.30 pm sin duda alguna plataformas muy interesantes y como dices es la primera vez que Televisión Educativa genera estas inercias con las redes sociales y presentar un nuevo producto yo te quería preguntar Glenn Glenn Rodrigo sé que eres un melómano eres un especialista en temas musicales en grupos en fin en todo este universo grandísimo amplísimo te pregunto ¿no es un programa que es tan especializado que va a dejar a mucha gente fuera? lo que pretendemos hacer es una liga generacional a través de la cultura y las manifestaciones artísticas las músicas que escuchaban nuestros padres las películas las series que veían nuestros padres traerlas en aquella época con bandas o representantes actuales que estén tocando esa música para hacer una liga generacional entre nuestros padres a los chicos a las generaciones actuales oye y seguramente tú lo sabrás expresar mejor pero la verdad es que han pasado géneros han regresado géneros es decir la música el arte tiene una interacción siempre constante siempre como que regresamos y ahí seguimos así de es decir así es el arte así de móvil pues sí claro respecto a lo que es el arte o las manifestaciones artísticas van desde cineastas un crítico de cine excelente que se encuentra en la cineteca va una paisajista el paisajismo en México es muy poco conocido está la unidad académica de arquitectura de paisaje de la universidad nacional autónoma de México viene la directora a platicarnos acerca de paisajismo y lo ligamos con el bossa nova entonces todo hay una interacción hay teatro el teatro lo ligamos con el tango el rockabilly lo mezclamos con fotografía vintage una chica que se llama luna presley que hace unas fotos maravillosas de toda esta época del ayer del recuerdo pues muy interesante este proyecto sin duda alguna vas a traer como bien dices a las nuevas generaciones le vas a poder presentar pues lo que se vivía antes de una manera muy fina muy especializada pero con una propuesta que te llega por ejemplo hablabas de una serie que en lo personal pues fue muy importante en mi vida en mi corta vida que aún tengo los años maravillosos que justamente y que ahora mi hija por ejemplo de repente le pongo capítulos y le encantan entonces de repente haces esta duplicidad de aspectos que fueron importantes para unas generaciones y que ahora tú pues lo agrupas para dárselas a las nuevas generaciones claro los contenidos que se manejan por ejemplo hablabas de los años maravillosos los años maravillosos es la última emisión que grabamos que es el programa número 15 que se llama Memorias Vintage y nos fuimos al Expo Vintage Fest el Expo Vintage Fest es un sitio en el cual agrupa no sé música y tendencias moda etc de épocas que van desde los 20's 30's hasta los 50's 60's entonces agrupa distintas épocas y quisimos cerrar la primera temporada de Espacios Vintage que tiene una duración de 30 minutos más el bloque web que les platicaba en este sitio se nos hizo representativo porque somos conceptos muy muy similares entonces nos verán en un viaje en el tiempo teniendo esta evocación de los años maravillosos y de la película Volver al Futuro entonces hay un toque humorístico también bastante palpable se van a divertir y bueno lo hicimos precisamente con toda la pasión con toda la investigación todo el equipo del estudio a toda la producción realmente fue un proceso muy demandante y bastante mágico en en ligar todos estos recuerdos pues mucha suerte mucho éxito y ahí está la invitación para que vean este programa muchísimas gracias gracias por estar con nosotros y todas las felicidades vamos a una pausa Pati si nos lo permite vamos a una pausa regresamos esto es México al día con más información gracias gracias a ustedes Chau El pueblo británico decide salirse de la Unión Europea. El número total de votos emitidos a favor de permanecer fue de 16.141.241. El número total de votos emitidos a favor de la salida es de 17.410.742. El primer ministro David Cameron presenta su renuncia. Pero no es lo adecuado que sea el capitán que dirija este nuevo rumbo. El Britix desploma los mercados financieros, el peso en su peor nivel desde 2009. Las FARC y el gobierno de Colombia firman el cese del fuego definitivo. Damos vuelta a esta trágica y larga página de nuestra historia. Que este sea el último día de la guerra. El presidente Enrique Peña Nieto veta la 3 de 3 para empresarios. Este fin de semana habrá manjar futbolístico. En Europa inician los octavos de final y en Estados Unidos se decide la Copa América. Que pasen un excelente fin de semana. Nos despedimos de manera especial de Miguel González, quien estuvo estas dos semanas acompañándonos. La próxima semana se integra ya con nosotros Fidel Montemayor o Griselda Llebra. Muchas gracias, excelente trabajo, Miguel. Un placer haber estado contigo y que tú estés con nosotros. Así es, gracias Miguel, gracias Dani, Omar, gracias por sobre todas las cosas a usted por habernos acompañado. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa Pásenla. Excelente fin de semana. ¡Gracias por ver el video! Esto es México al día.